Ahora con Ana La Salvia, que nos confesó que al final de su vida Lorena Rojas sufrió muchos los estragos del cáncer que padecía. Escuche. Ana La Salvia nos comparte en exclusiva para no lo cuentes cómo es que le brinda su apoyo a su amiga Mayra Rojas, luego de la lamentable muerte de su hermana Lorena Rojas, quien desafortunadamente perdió la batalla contra el cáncer que padecía. Sí, a Mayra le he hablado, le he dicho que le apoyo, que me dice que gracias Anita, pero no hay palabras que puedan apoyar o ayudar a alguien. Entonces nada más le escribo, le hablo, le echo porras, ánimo, hasta que pase su duelo. Tiene todo mi apoyo. La actriz aseguró que en su momento Lorena sufrió en demasía los estragos de esta terrible enfermedad que le arrebató la vida. Tenía mucho tiempo luchando contra el cáncer, creo que Mayra es una chava que sí sufrió muchísimo, siento que no se merece sufrir tanto, pero vaya, está ahorita en un mejor lugar y le deseo lo mejor. Vaya, qué lástima que esa enfermedad ha atacado mucho desde nuestros compañeros, de hecho. Unos han salido, otros no, pero bueno. Es por ello que Ana invita a todas las personas a realizarse constantemente chequeos médicos y evitar cualquier tipo de padecimiento. No solamente tomo precauciones para tomar chequeos constantes, sino que le digo a toda la gente que se tienen que hacer la mastografía o revisarse los senos, porque en México muere una mujer cada dos horas y media de cáncer de mamas, o sea, no es algo que digan a mí no me va a pasar. Por último, dejó este mensaje a todas las adolescentes sobre la autoexploración. Pero revisarte los senos a partir de que tienen la primera menstruación, las niñas tienen que revisarla, porque hay niñas que han tenido cáncer y se han muerto de eso. Entonces es muy importante y también hay un examen que te dice qué gen es el que es propenso para que tengas cáncer de mamas. Y si lo tienes, te quitan las glándulas mamarias y te quitan un 90% de posibilidad de que tengas cáncer. Entonces, informó Mariana Cepeda. Fue Gustavo Adolfo Infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.